El entusiasmo y alegría de miles de niños y sus padres llenaron las principales calles del Centro de Mérida para dar vida a una edición más del desfile infantil del ahora llamado Nuevo Carnaval de Mérida 2019. Cerca de 32 comparsas, integradas por 800 personas de escuelas y centros de desarrollo del ayuntamiento, se dieron cita al ritmo de música y batucada. Para lucir sus mejores pasos y coloridos disfraces, las comparsas mostraron disciplina y entusiasmo al ritmo de canciones de aires caribeños y muchas de las temáticas de los disfraces estuvieron relacionadas con la vida animal y la naturaleza. El primer desfile de esta nueva edición contó con un amplio dispositivo de seguridad para proteger la integridad de las poco más de 10 mil personas que acudieron a disfrutar del carnaval. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex. Margarita Magaña y después del desfile nada más y nada menos que el colombiano Juanes.